Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta Copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡No! 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 ¡ Borussia Dortmund starte con este juego en el campeonato europeo de la Biblia. Este juego dura aproximadamente 10 meses. Cada equipo tiene la oportunidad de llegar aquí. En el campeonato de la Biblia, el campeonato de la Biblia. 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 ¡Gracias! 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 Llega esa época especial del año en la que todo el mundo empieza desde cero Lejos quedan los recuerdos de la temporada pasada Las posiciones y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada Lo importante es el premio que aguarda al final de este nuevo camino Se respira alegría en el aire Un comienzo nuevo y una esperanza renovada para unas aficiones que aún tienen todo para soñar Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo Todos, colegiados incluidos, esperan la primera luz verde de la campaña Pues sí, y la cosa es que cada temporada va mejor Más caras nuevas y más estrellas tanto fuera como dentro del campo Esperemos que estos movimientos hagan que la liga sea más competitiva y menos predecible Que nos ofrezca un mejor espectáculo a todos